¡Ahhh! ¡Continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior, chicos! Carrera contra el ojo contra el hermano Pequino Magui Magui Acabamos de pasarnos a un gimnasio, el de lucha, fue muy difícil ¿Y qué está pasando aquí? ¿Acabamos de escuchar un golpe? ¿Ha caído del cielo un meteorito? ¿Ha caído un Pokémon legendario? ¡Vamos a verlo! No olvides dejar un like, chicos A ver si acabamos adquiriendo los likes en este episodio Para continuar con el episodio diario y pasarnos la serie Y dejar en los comentarios juegos que os gustaría que hiciera cuando me pase este Porque quiero seguir haciendo juegos en este canal, series como esta Vale, concentración Aquí creo que hay un Pokémon legendario, ¿eh? ¿Estamos preparados? ¡No lo sé! ¡Oh! ¿Qué es esto? Es Berto Este tío, creo que va a haber que luchar con él al final, es malo, ¿eh? Acaba con todo, destruylo por completo Hay que encontrar las estrellas de SEO como sea, ¿eh? ¡Cope! Este tío es malo, ¿eh? Tengo que reunir más estrellas de SEO si quiero ganarme el favor del presidente ¿Eh? ¡Cope la jajaja! Si te consideras el Pokémon del presidente, debería sentirte profundamente agradecido Mucho texto, ¡vamos a luchar! Aunque ese es tipo metal, ¿eh? Me va a ganar, no puedo contra él ¡Uf! Otra vez tú No me digas que hay una lucha Te has propuesto reunir de estrellas de SEO Bla, 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 bla ¡No! No estoy preparado para este combate, chicos El tipo metal contra qué es malo O sea, es tipo metal, ¿no es, eh? El tipo acero Fuego, lucha o tierra No llevo nada de eso ¡Espectacular! ¿Esto qué es? No sé qué Pokémon es este Así que lo vamos a enviar para la lobby El Pokémon Z Psicorayo Un psicorayo nunca viene mal ¿Por qué de repente me estoy enfrentando a un tío? Súper random No es muy eficaz ¡Bien! Se ha confundido Se ha quedado confuso Vale, vale, vale ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No me digas que tiene Dinamax de repente ya con este Está tan confuso que si era así mismo Sí, sí No, reflejo Maldita sea ¿Qué va a hacer? No tengo idea de qué Pokémon es este Os lo digo, eh Vale, pues voy a hacer masa cósmica Me hago fuerte A ver si averiguamos el tipo de este Pokémon Que no me mate, por favor Concentración, amigos Es que este episodio ya empieza fuerte Vale, está tan confuso que si era así mismo, ¿no? ¡Vamos! Vale, voy a probarle a hacerle un tajo A ver si es tipo... No sé, no sé qué tipo será Pero aire afilado ¡Papapapá! Le voy a cortar en dos Rodajita por aquí, rodajita por allá ¡Papá! ¡Uh! Esto ha estado bien Ya no está confuso psicocarga También es tipo psíquico él Supongo que entonces no me hará daño Porque yo soy tipo psíquico también, ¿no? Perfecto, perfecto Aguantamos No es muy eficaz Y lo reviento con aire afilado Que le corto la mocha ¡Sácame algo mejor! ¡Eso es todo lo que tienes, chaval! ¡Estás acabado! Aquí, mándate, Kendo ¡Se me oye bien, chicos! ¡Se me oye bien! ¡Cami corto! ¡Perfecto! Subimos de nivel A ver qué saca ahora Gotorita Gotorita es tipo hada O psíquico No lo tengo ni idea Si fuese tipo psíquico Necesitamos tipo fantasma siniestro Voy a cambiar Voy a poner a monkey Porque tiene siniestro Por si acaso ¿No? O fantasma siniestro Fantasma siniestro Voy a poner a monkey Por si acaso ¿Vale? Confiemos Confiemos en monkey Es una buena bestia Aparte de la ver No Buen orangután Perfecto Gotorita es muy bonito Es un Pokémon que me gusta mucho La verdad Es muy cute Pero le vamos a hacer un desarme Y lo vamos a dejar fino ¡Desarme! Toma, toma, toma ¡Pah! ¡Sí! ¡Súper eficaz! ¡Vamos! Es psíquico, ¿eh? Es psíquico, chicos Psicorrayo me hace daño Pero no tanto Perfecto Vale, otro, otro, otro Desarme Necesitamos tres para cargárnoslo A ver qué saca luego Porque este tío tiene Pokémon ¡Oh! Golpe crítico Para la casa gotita Me da pena Era muy mona Pero lo siento Aquí está te quedando Para volar mochas Subimos de nivel Perfecto Lumier sube de nivel Lumier quiere aprender maldición Bueno, Lumier A ver qué hace esto ¡Eh! Un movimiento que no tiene efectos ¿Eh? Pero si no hace nada ¿Qué puede ser? Chicos, lo probamos En vez de tinieblas En vez de rayo confuso De momento no se lo voy a enseñar Pero comentadme Si debería enseñárselo o no ¿Vale? Depende de vosotros De momento no lo aprendo Vale Luego si no puedo ir al sitio este Donde recuberda las EMTs Y se lo aprendo Vale ¡Hatren! ¿Qué os parece si os digo que Hatren? No sé de qué tipo es Lo voy a buscar Hatren Tipo A ver Es de tipo psíquico Vale, entonces Si es de tipo psíquico Necesitamos Bicho Fantasma O O siniestro Correcto Entonces con este me sirve Con este me sirve ¡Dios! El hombre del gorro El gorratupán El gorriponcio Vale Desarme Desarme bueno ¡Desarme bueno! Toma Dos mochadas ¡Pah! ¡Uh! Le hemos dejado La morra fina ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿André, has flipado? Psico rayo No El mío está muy fuerte Chaval No podrás conmigo Nada Ahora no hace falta Que le haga nada Le hago un botoplanta Y ya está Ya me lo he cargado ¡Súper poción! ¡No! Maldita limaña Voy a tener que hacer Una super poción yo también Buah Pues ahora no lo voy a matar Por haber hecho el botoplanta Me he flipado Me he flipado Pues voy a hacer Bueno, ahora sí que me lo cargaré Pero voy a aguantar Para curármelo O me espero otra Buah Es que me he quedado sin pociones ¿No? Creo que me he quedado sin pociones No, sí, super poción Sí que tengo Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Tú usas poción Pues yo también, chaval ¿Qué pasa? ¿Qué te has creído aquí, crack? Muy bien, muy bien, muy bien Psico rayo, ok ¿Qué? ¿Solo tienes un ataque o qué? Vaya pringao Aquí ha venido Pokémon El destructor de planetas Vale, yo creo que con el batería Asalto me lo cargo Toma Cuatro mochazos Y para casa, chaval Esa es buenísima Perfecto Ninjas que ha subido nivel Muy bien Bonita Cambiamos, cambiamos, cambiamos Vale, es de tipo fuego Entonces, de tipo fuego necesitamos Buah, no tengo nada, eh Ninjas que es bicho volador No, no, es que fuego es bueno contra bicho No tengo nada de agua, eh No tengo nada de agua ¿Qué hacemos, chicos? Se nos complica, eh Si saco al fuego fantasma Voy a ir con Sigleflifli Sigleflifli, amigos Sigleflifli Que le haga un psico rayo y listo A ver qué pasa Qué pena, tío No tener ahora bola, eh Bola no sería de perlas De perligans Tío Vete a la peluquería Y peinate, por favor Estás muy despeinado ¡Ah, no! Que es tipo hada ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, es tipo hada Voy a probar una hipnosis A ver si lo duermo ¡Vamos! ¡Sí! ¡Funciona! Vale, es ese tipo hada Joder, es que eso yo no lo sabía, tío Me han engañado aquí Bueno, voy a probar a hacerle un ataque A ver cuánto le hace Y para ver si me renta a aguantar O cambiarlo, ¿vale? Vamos, aire afilado Toma, cortecito bueno Pa, 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 pa Me renta, me renta ¡Se despierta, tío! ¿Solo un turno? Vale, no me hace nada O sea, no me hace nada Me hace daño, pero no mucho Porque yo soy tipo psíquico Madre mía Ni que me hubiese preparado Para el combate Me sale tan bien Ay, pero me he dejado confuso Desconfúsate, tío Desconfuncionate No la líes Ataca Aire afilado ¡Vamos! ¿De otra se morirá o no? Creo que sí Otra más y para lobby Sigo rayo ¡Uf! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado, crack! Sigo mareado, ¿no? Sigo mareado Desmaréate, desmaréate Que no vea yo patitos Vamos ¿Le queda otro Pokémon o no? ¿Le queda otro Pokémon a este tío? ¡Para la lobby, crack! ¡Toma! ¡Chúpate esa! Rogelio ¡Buenísima! ¡A tu casa, Berto! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¿Y ahora qué? ¿Me vas a dar algo especial? Vamos a ver No me lo explico ¿Por qué? ¿Por qué me encuentro más obstáculos? El presidente ¡No! ¿Viene más gente? ¿Van a luchar contra mí? Este es el tipo de la liga ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo va eso? No me lo puedo creer ¡Oh, mamá! ¡Oh! Eres buenísimo, Tekendo No hemos visto a alguien tan bueno como tú nunca Vas a ir directo a jugar la Champions League Porque eres una fiera Berto Este es el líder de la liga Pokémon Me duele decir esto Pero me has decepcionado profundamente Me equivoqué contigo Me la suda Berto, tío Dejadme ya en paz No quiero saber nada de Berto Yo solo quiero luchar en la liga Y volar cuatro mochas Venga, 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 venga Vamos allá ¿Otro combate? ¿Y el roperraje este? ¿Por qué no lo ha sacado para luchar? No doy crédito Estoy descalificado Bla, bla, bla Vale, este se va a volver malo Porque le han descalificado Por portarse mal Entonces ahora se va a volver súper loco Va a intentar volar mochas Y cargárnoslo O sea, y cargarse al mundo Y va a aparecer al final con un Mewtwo Ya veréis Está todo loco ese tío, eh Cuidado Bueno, Tekendo He visto que has sido un fiera Así que ahora Te vamos a dar un premio Juego limpio en la competición Espetacular jugada Me gustan tus gafas Gracias, amigo Recuerdo que me dijo una vez Bla, 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 bla Venga, va, va, va Quiero capturar un Pokémon legendario ¿Dónde está Mewtwo? Mewtoniano Dragonite, Dragoner, Dratini, Dragoniti ¿Eh? No me lo creo ¿Qué está saliendo de aquí? ¿Cómo? ¿Una cueva secreta? ¡Hola! ¿Qué guapa es esta chica? ¿Puedo pedirle una cita? Es el Pokémon espada Es el de la espada ¿Lo habéis visto? Hay otro Pero estaba oculto y nadie lo sabía O siquiera eran dos, ¿habéis visto? El de la espada, ala Eran dos príncipes o dos reyes, se acaba de dar cuenta la chica Se ha dado cuenta de toda la leyenda La leyenda era cierta, amigos ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡La leyenda! ¡Espetacular! El incidente ha sacado a luz de estas estatuas Sí, buenísimo, eran dos Como Rómulo y Remo que crearon Roma ¿Qué desvelan sobre la leyenda de Galar? ¿Algo de unos Pokémon, algo de una espada y un escudo? Exacto, más que un héroe Aquí lo que destaca son las criaturas que aparecen con los Pokémon Vale, vale, quiero capturar al de espada ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el de espada? Que alguien lo deje en los comentarios Dos héroes otra vez Sí, exacto, dos héroes Claro, 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 claro Vamos a ver, este es un misterio espectacular Estas ruinas datan de mucho antes de que los tapices No sé cuántos, bla, 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 bla Lo que significa que la espada se refiere a un Pokémon La espada se refiere a un Pokémon Hipótesis correcta, en algún momento se dibujó Bla, 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 bla Vamos allá, chavales Hay que volar mochas Había dos jóvenes héroes, bla, bla, bla ¿Contra quién tengo que luchar? ¿Cuál es el siguiente gimnasio? Dímelo ya Vamos, toma el regalo ¿Qué me voy a hacer de un regalo? Pueblo Pilé Vale, tengo que ir a Pueblo Pilé Chicos, dirección Pueblo Pilé Vamos a toda máquina Pero si ya en el siguiente episodio me tengo que ir a cenar Comentadme mis likes Si vamos directos o capturamos Pokémon por el camino Y nos vemos mañana ¡Aaah!